Hola, mis canciones generalmente empiezan, los cuentos también, sobre todo las canciones, en algo que veo y que capto, o sea que capto un significado, entiendo algo al mismo tiempo. Algo me llama la atención y entiendo algo de lo que está pasando y ese viene como un paquete junto. La verdad es que a todos nos pasa eso porque uno va especializando su atención. Yo voy a contar algunos trucos que tienen que ver en mi caso con la escritura y con componer canciones. Y el ejemplo que doy es que hace varios meses fui al mecánico, llego de verdad al mecánico de mi carro, llego de verdad, paro y le digo, vengo a que me mires los frenos y él me dice, sí, ya sé, ya oí. Yo oí, ¿qué? Y entonces, y me respondió, yo venía con el auto todo el tiempo, no había oído lo que sencillamente él detectó, le saltó a su atención y bien yo llegué y paré frente a su taller. Es algo muy similar, él tiene la atención entrenada para ese lado, yo la tengo entrenada para escribir o hacer canciones. Ejemplo, hace varios años yo leí que Harold Bloom opinó que Harry Potter no es literatura. Ya saben, luego hice la canción de Harry Potter, yo leí Harry Potter y me gustó. Entonces, lo que me viene, pero así como paquete junto, igual que el mecánico, él oyó y entendió, lo que me viene como paquete junto es una frase dicha por un niño lector imaginario que diría, yo acabo de leer muchísimo, a mí sí me gustó, no vale entonces. Y la frase no me viene opinando, haciendo retórica, señor Harold Bloom, los niños, no, eso es retórico, canson. Sino transmitiendo la experiencia de un personaje, que generalmente es el personaje que menos poder tiene en cualquier ecuación que me llame la atención. Y en ese caso contestándolo, oye, yo leí Harry Potter y sí me gustó. ¿No? Se entiende. Entonces, el paquete viene, algo me llama la atención, entiendo algo y eso que entiendo lo devuelvo todo junto en la frase dicha por un personaje que es el protagonista de la experiencia. Un moño, dicho así todo, pero es muy, muy sencillo. Algo me llama la atención y no es que viene separado. Entiendo algo o opino algo sobre eso que me llama la atención y lo transmito no como opinión mía, sino como del personaje de esa experiencia que me llamó la atención. Es decir, me quito yo un poquito de lugar, hago de médium y hablo en nombre del personaje ese, protagonista de la experiencia. Y narrador no es, no soy yo, es el protagonista de la experiencia en mis canciones. Entonces, un niño se va de campamento, el que habla, yo digo, los papás se ponen nerviosos. ¿Voy a hacer una canción sobre los papás que se ponen nerviosos? No puede ser, elijo hacerla en el niño protagonista de la experiencia de irse al campamento. Entonces, un ejercicio muy sencillo de hacer. Ustedes seguramente ya saben en qué tienen entrenada su atención. Entonces, empiecen a darle de bolilla, a parar bola, o como se diga, a prestar atención a aquello que les llama la atención y viene con algo que opine. Y lo único que van a agregar solamente es que si ustedes tuvieran que contárselo a alguien, no lo hagan según su propia opinión, sino como la voz de un personaje compartiendo esa experiencia. Ejemplo, como otra canción que hice, la de Mamá, déjame acá. Yo voy por la calle, veo a una señora, corre un niño, me preocupo. Y no, resulta que era que el niño no quería que sus compañeros lo vean, que la mamá lo acompañaba a la escuela, a la puerta de la escuela. Entonces, yo no hablo como hoy vi a una señora que iba acompañando a su hijo, tampoco como hoy yo vi que un niño sentía vergüenza. No, no, no. Porque ahí estoy yo de observador. Lo que hago es poner en primera persona protagonista. Mamá, déjame acá, no quiero que me acompañes. ¿Sí? No me quité del lugar del observador, para nada. Solo hice un pequeño truco, y es en poner en primera persona como si yo hubiera estado viviendo esa experiencia. Acá termino, porque si no se hace largo. Algo les llama la atención y ustedes lo comparten como si a ustedes hubiera estado protagonizando eso. ¿Cómo lo dirían si eso que les llamó la atención les hubiera pasado a ustedes? Y a ver cómo nos va con este pequeño juego. Como lo dirían si es? Gracias.